Recetas de amor. Chichurro. Por Merche Rojo. Durante muchos años, todos mis familiares y amigos sabían la cantidad de alimentos que me evocaban las morcillas de mi abuela. Estaba obsesionada. Ignoro el porqué de esta asignación, ya que siempre las labraban juntas mi madre y mi abuela. Creo que lo que en realidad sentía era una profunda añoranza por la infancia que sabía que nunca volvería. Un día mi madre me dijo que si encontrara los ingredientes me prepararía unas morcillas. A mi padre le faltó tiempo. Recorrió la mitad de las carnicerías de Palencia hasta que previo encargo se lo proporcionaron, quedando adscrito a esa tienda de por vida, a pesar de encontrarse en la otra parte de la ciudad. Una vez conseguidas y después de una exhaustiva limpieza, preparó morcillas y chichurro. Y lo que es mejor, mi infancia quedó definitivamente atrás. Qué amor el de unos padres buenos e inteligentes. Esta receta va por vosotros. Yo os voy a contar una receta que exige bastante menos sacrificio. Tomad nota. Ingredientes para cuatro personas. Una morcilla de cebolla, media morcilla de arroz, un litro de agua, tres cascos de cebolla, dos trocitos de pan, un puñado de piñones, una cucharadita de miel, media cucharada de pimentón, dos cucharadas de salsa de tomate, una cucharada de manteca de cerdo, un chorrito de aceite, sal, hoja de laurel y las especias que más nos gusten y muy pequeñas cantidades. Van bien la pimienta, la nuez moscada, los cominos, la canela, el clavo. Preparación. Se retira la tripa de las morcillas, se trocean, se ponen en la cacerola con agua, al que habremos añadido sal y la hoja de laurel. Dejaremos cocer a fuego lento durante 20 minutos. Mientras, en una sartén se hace un sofrito. Calentamos la manteca y el aceite, se fríe la cebolla, los ajos y el pan. Cuando estén dorados, se añaden las especias y el pimentón y se pasa la almidez para machacarlo. Se agrega la cazuela junto con el tomate, los piñones y la miel y se dejará hervir otros 10 minutos.